Pero soy una perra en la cama, así que dale pom, 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 ponle carne a mesa, son, 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 chocato eso con mi bom, 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 perdemos el control pa' ganar los dos, así que dale pom, 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 ponle fuego a mesa, son, 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 chocato eso con mi bom, 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 espero tu gol, vete, dame el gol, si tú me...